En mi mente los recuerdos, mil historias por contar En el pecho en San Joretas, ni pa' qué mirar pa' atrás Pues lo que ganas en la vida, aquí se quedará Desde morro he batallado, eso no puedo negar Mi familia me ha ayudado, los ayudaré pa' atrás Mi padre me ha enseñado a ser un hombre de verdad Mi madre está a mi lado, me ha enseñado a respetar Mi madre está a mi lado, me ha enseñado a respetar Un gallito me he fumado Ahora sí estaré relax, en las nubes me la paso Ni pa' qué mirar pa' atrás Entre el humo que consumo se me van a olvidar Los problemas que yo cargo hoy se van a terminar Los problemas que yo cargo hoy se van a terminar Los problemas que yo calle씨 Gracias por ver el video.